Queridos amigos de Viva el Lunes, directamente desde Puerto Rico, la música y el ritmo de Elvis Crespo. Queridos amigos de Viva el Lunes, directamente desde Puerto Rico, la música y el ritmo de Elvis Crespo. Queridos amigos de Viva el Lunes, directamente desde Puerto Rico, la música y el ritmo de Elvis Crespo. Queridos amigos de Viva el Lunes, directamente desde Puerto Rico, la música y el ritmo de Elvis Crespo. Queridos amigos de Viva el Lunes.